En Manatí asesinan a menor de 17 años. El joven fue identificado como Yomar Yael Marín Rosario de 17 años y presentaba varios impactos de bala que le causaron la muerte en el acto frente a su residencia. El joven fue ultimado en las escaleras de afuera de la casa en la que vivía solo en la barriada acueducto del municipio de Manatí. El incidente se reportó a eso de las 4 y 14 de la madrugada de este viernes cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó de varias detonaciones en el lugar. La policía investiga las circunstancias en las que se halló el cadáver baleado de Marín Rosario ya que existe la posibilidad de que el menor de edad estuviera listo para cualquier agresión a disparos porque tenía puesto un chaleco antibalas al momento de los hechos. Mientras que uno de dos asaltantes y su presunta víctima se enfrentaron esta madrugada a tiros en la avenida San Patricio en Guaynabo resultando heridos, la policía fue notificada de los hechos a través de una llamada al sistema de emergencias 911 a eso de las 3 y 51 de la madrugada. Preliminalmente se informó que la víctima es un hombre que transitaba por la avenida en una motora. El hombre se dio cuenta de que un carro Kia Forte lo seguía y se paró al costado de la vía, al momento donde el vehículo también se detuvo a su lado y un hombre con un arma se bajó y le robó un bulto. El bulto tenía su licencia y un cover para la motora, dijo la uniformada. Eran dos los criminales que estaban en el carro pero solo el del asiento del pasajero se bajó, informó la policía. Ante esto, el perjudicado usó una pistola para la cual tiene licencia y le disparó a uno de los asaltantes y lo hirió. En respuesta, uno de los delincuentes le disparó al hombre con un rifle y también lo hirió. El perjudicado fue transportado al centro médico de Río Piedras, mientras que al hospital del maestro en San Juan llegó el herido, quien se presume es uno de los criminales en este caso. El Kia Forte usado por los asaltantes luego apareció quemado en cataño según la uniformada. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan este enfrentamiento. Y la policía también investiga un incidente en el cual dos individuos incendiaron un vehículo y le dispararon a una residencia en horas de la madrugada de este viernes en el barrio San Antonio en Quebradillas. Según el informe de las autoridades, la dueña de la residencia alegó que los sujetos con algún tipo de acelerante incendiaron el auto Toyota que se encontraba estacionado en la marquesina y luego realizaron disparos hacia la residencia. En el interior de la residencia se encontraba la dueña y esta no resultó herida. En el interior de la residencia, la dueña de la residencia, la dueña de la residencia, la dueña de la residencia.